...hacía esta obra fuera muy requerida, es un boulevard, tenemos cuatro carriles que se interconectan aquí la colonia hacia el boulevard Colosio con inversión aproximada de los 3.300.000 pesos en esta primera etapa, incluyendo la red de drenaje sanitario, la red de agua y se hizo una obra pequeña de drenaje cubial sobre el boulevard Colosio y el alumbrado público. Bueno, es una salida más para dar más seguridad y fluidez a todos los habitantes aquí del sector y como hablamos, obra importante por el servicio que va a dar aquí a la colonia.